revisando paquetes en esta ocasión del proveedor ahí está paquete normal a simple vista no se ve que tenga imperfecciones no se ve ninguna porciones simplemente los golpes normales y pues procederé a abrirlo hoy si estoy trabajando en un espacio muy reducido así que no todos salen en pantalla y ahí están estos dos cajas en perfecto estado vamos a checar por dentro las figuras si descabezado regularmente esta figura siempre viene sin cabeza su cabecita y ya quedó todo en perfecto estado y vamos a proceder a checar el descabezado este que también llegó si sin cabeza vamos a checar dónde anda su cabeza y aquí está su cabecita ah y uno de ellos ya es mío y el otro es para entrega y pues bien supervisando todo está perfecto no me quejo éxito y al 100 todo sentado o y lo